En Alemania, tutear a una persona es mucho menos frecuente que en España. Por regla general, el tuteo solo se da entre familiares y amigos. Vecinos y compañeros de trabajo suelen tratarse de usted, aunque lleven muchos años viviendo en el mismo edificio o trabajando juntos en la misma oficina. Para saludarse, los alemanes se acostumbran a darse la mano, especialmente en las presentaciones, tanto si son oficiales como informales. A diferencia de España, el beso como forma de saludo es poco usual y se da principalmente en la familia o a veces entre amigos. De acuerdo con la hora se dice Guten Morgen aproximadamente hasta las 11, Guten Tag hasta las 18 horas y Guten Abend durante toda la noche. En cambio la frase Guten Nag se usa solo para despedirse antes de ir a la cama. Para saludarse de forma informal suele utilizarse la expresión Hallo y también Grüß dich. Esta última solo se usa entre amigos ya que implica tutear a la otra persona. El saludo más frecuente en el norte de Alemania es Mwang y en el sur Grüß Gott, mientras que en Suiza Groysi y en Austria Servus. Igual que en español cuando se saluda a alguien se suele añadir una especie de fórmula con la que se pregunta por el estado de ánimo o salud de la otra persona. En alemán tenemos la fórmula Bigetes, Bigetes día para ti o Bigetes innen para usted. Expresiones que son equivalentes al cómo estás o cómo está usted del español. Para responder hay diferentes formas Gut, un día, Gut und innen para usted y luego también podemos decir So und so o Nicht so gut si no nos va tan bien. Bien, al despedirse a cualquier hora del día o de la noche se dice Auf Wiedersehen de forma formal o Tschüss, más informal. Últimamente también se ha puesto de moda despedirse con un Ciao. Finalmente comentemos algo sobre cómo presentarse. Un alemán o una alemana suele decir su apellido Mein Name ist lo que sea. Otras personas anteponen el nombre de Pila, Ich heiße, lo que sea. Mientras que la otra persona suele contestar Me alegro, encantado, Freut mich o Angenemn. Seguido de Mein Name ist o Ich heiße. Viene al caso también comentar que en alemán el verbo heißen, llamarse, no es reflexivo. Decimos Ich heiße, no decimos Ich heiße mich. Lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo.